Inmediatamente después de ello, en el primer Consejo de Ministros, aprobamos los proyectos de ley y el proyecto de reforma constitucional referidos a la reforma de justicia. Y la semana pasada fueron ingresados el día viernes al Congreso de la República. El día de ayer, miércoles, como es los días del Consejo de Ministros, aprobamos los tres proyectos de reforma constitucional para la reforma política. Y han sido presentados al Congreso. Esperemos, como hemos conversado con el presidente del Congreso, el congresista Salaberry, que dada el sentido de urgencia que existe en el país por reformar nuestra justicia y reformar la política, den un trato preferencial, un trato rápido, para que podamos, primero, pasar por la legislatura del Congreso y luego puedan ser puestos en consideración de toda la ciudadanía a través de un referente. ¿Pero, presidente, considera que hay buen ánimo para ganar estos proyectos de reforma política? Yo sí considero que hay un buen ánimo de todos los peruanos, no solamente de autoridades ni de poderes del Estado. Nosotros hemos estado, por ejemplo, el día de hoy, en la región Ucayali, hemos estado en Pucalpa, y compartiendo con la población, hemos sentido el mismo ánimo que sentimos en la costa, en la sierra y hoy día en la selva, de que están de acuerdo y a favor que la ciudadanía sea escuchada. Y, en consecuencia, yo estoy seguro que las autoridades tenemos que hacer eco de esa voluntad popular. El pueblo quiere ser escuchado, quiere la reforma de la justicia, quiere la reforma política. Y las autoridades estamos en la obligación de escuchar al pueblo. El ejecutivo ya dio su opinión, dio su consentimiento, y estamos dispuestos a esta reforma política y judicial a través del referendo. Y, como hemos dicho, vamos a respetar lo que diga la población. Y esperamos también, y no dudamos, que el Congreso de la República va a hacer lo propio. Por eso es importante, agradecemos el apoyo ciudadano que tiene las propuestas que hemos hecho el 28 de julio a todo el Perú, y esperemos trabajar juntos las autoridades para que esta propuesta se haga realidad a través del referendo que todos esperamos. ¿Puede ser el pie con el que se haga el referendo que no se haga el referendo también? Miren, lo que yo creo es que no hay ningún problema para que este referendo sea en el presente año. No hay ningún problema. Si es que tenemos, si trabajamos con mucha dedicación y dándole toda la prioridad que necesita este tema, yo incluso pienso que podría llegarse al 7 de octubre, el día de las elecciones, para que sea referendo. Pero en caso no fuera así, tenemos en el mes de diciembre la segunda vuelta donde sería. Entonces tenemos dos oportunidades, octubre y diciembre. Pero lo que yo pienso es que por la responsabilidad que tenemos las autoridades y el respeto que debemos a los ciudadanos, de ninguna manera puede pasar del mes de diciembre el referendo. Pero si fuera en octubre, que yo creo que sí es posible, sería mejor. Pero finalmente tenemos dos opciones para este año. Presidente, en el Congreso se anuncia que se van a enviar estos proyectos para un análisis por parte de otras instituciones, ¿cómo toman eso? Tienen que hacerse los trámites que correspondan. Nosotros respetamos los trámites y procedimientos del Congreso. Lo que hemos pedido, con mucho respeto, es de que se lo hagan acortando los plazos para que estos trámites puedan dar resultados en el menos tiempo. Nosotros, desde el 28 de julio, en 10 días, hemos aprobado las propuestas de reforma política y reforma judicial que nos comprometimos. Y lo hemos hecho en 10 días en dos consejos de ministros. Es decir, somos conscientes del sentido de urgencia de estas decisiones y por eso hemos tomado toda la responsabilidad de hacer estos cambios. No dudamos que el Congreso va a hacer lo propio. Muchas gracias. 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 Gracias.